¡Vamos a la alfilería! ¡Aquí está el rincoteo! ¡Aquí está el respaldo! ¡Aquí alfilería! ¡Aquí alfilería! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ese es el torrillo! ¡Ese es el torrillo! ¡Ese es el torrillo! ¡Aquí está el torrillo! ¡Echame la mano, buenito! ¡Echame la mano, buenito! ¡Echale la mano, buenito! ¡Echale la mano! ¡Se lo trae ahí! ¡Echale la mano! ¡Echale la mano, muchachos! ¡Echame la mano!